¿Qué es el manual de NET? El manual de supervivencia escolar de NET fue una serie de televisión estadounidense producida y transmitida por Nickelodeon. Esta serie tiene como protagonista a NET, un joven el cual se encuentra cursando el séptimo grado de secundaria y que además es conocido por dar consejos a sus compañeros y a la audiencia mediante la ruptura de la cuarta pared. Estos consejos están relacionados con diferentes temas y situaciones de la vida de un estudiante, desde el primer día de clases hasta novias, amistades y profesores. Todo esto con el único objetivo de preparar al espectador para la vida escolar. Además de NET, existen otros dos personajes importantes para la trama, estos son Mouse y Cookie, los dos mejores amigos del protagonista y con los que este se ve envuelto en algún tipo de problema o situación a lo largo de los episodios. Lo interesante de esta serie es ver como estas situaciones conflictivas sirven de alguna manera para que al final de cada capítulo, NET pueda dar algún tipo de consejo a modo de moraleja. Aparte de los tres personajes principales, existen personajes secundarios los cuales tienen un rol relevante en la serie, como por ejemplo Gordy, quien además de ser el conseje de la escuela es quien más ayuda a NET y a sus amigos en sus actividades y programas.